¿Qué es la pelea de los compañeros? Y en Buenos Aires, en las fábricas, en todos lados la situación es la misma, no hay venta, no hay como está parada la obra pública y eso perjudica mucho al sector y se está sintiendo mucho, las políticas del gobierno nacional se están sintiendo mucho en este sector. Sí, nosotros creemos que es fundamental la organización del sector, la unidad de los trabajadores, pero también que el Estado tiene que hacerse cargo y estar presente en este sector.